Bueno gente, aquí estamos un día más con el WebTunder y a ver cómo sale esta partida Con nuestro amigo... Venga Primo Firo del Gay Y vamos a darle caña Titi-ti-ti-ti-ti Venga Primo Está guapa la musiquita que hay V Te metes dentro y... Por donde a coger la... 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 Si, hay alguno que tiene por abajo Ya, que juegue en primera persona esto... El mate, tío... Es... Es Dios, ¿sabes? Muy bueno Es... Es Dios, ¿sabes? Porque... Ah, pues... Bueno, tú... No se va a notar la diferencia Hay que abrir... Ya, voy como una bala como en este Venga... Son normales... Va y me estampo uno de los míos... Va y me estampo uno de los míos... Va y me estampo uno de los míos... Se voy a venir, pero... Todos a por él... A ver si... Ha sido un Callogunner, tío... Claro... El Marius... Hombre... Es de Dios, ¿no? Es de Dios... ¿Los bujanos esos? ¿Quiénes son? Como... ¿Quiénes son? ¿Cuál? ¿Los bujanos? Eh... Los... Los... Americanos... Oh... Si... Son duros... Pa' girar a Wilde, mi niño... Usted es... Una muñeca... Pero yo la vas a dejar ahí girando... Tío, gira bien... Es una gran puta... S. T'algué un... El enemigo está atacando nuestra base... Debemos reforzar las defensas... Me pasé un igual... Vámonos... No hay ni... Hay ese pisco... Hay uno... ¡Arroy! ¡Vamos! Vamos a ver ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Va acá! ¡Va acá! ¡Va acá! ¡Va acá! ¡Va acá! ¡Va acá! ¡Ya está! ¡Ya está! 4 segundos, 12 vientos 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 4 segundos 4 segundos 4 segundos, 12 vientos 4 segundos, 12 vientos 4 segundos 4 segundos 4 segundos, 12 vientos 4 segundos, 12 vientos 4 segundos 4 segundos 4 segundos 4 segundos, 12 vientos 4 segundos 4 segundos 4 segundos 4 segundos 4 segundos 5 segundos 5 segundos 4 segundos 4 segundos 5 segundos 4 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos Esto gira una mierda hoy. Uff, casi me he traído. Están explotando coches ahí. Joder, está aquí un pro allá, coño. Aviadores enemigos están atacando a nuestro avance, debemos detenerlos. No, no, no. No, no, no. Están ahí, ya no. No, no, no. Me he aventado mi coche aquí. 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 8 8 8 9 9 8 9 9 9 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 Joder, ¿qué pasa aquí? Aquí son botas, vale, ¿no? Y me mato yo solo, ¿sabes? Es que sí. Es normal. Me he matado con todo yo solo, ¿sabes? Me he matado con todo. ¡Vamos! Tengo una cara, no tengo una duda. ¡Escuto, escuto! Yo tengo agujeros en el ala atrás, ¿sabes? El alcohol es inconvocionado. El cabello en la calle. ¡Agoi! No, no. No, 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 no. ¡Agoi! ¡Vamos! ¡Agoi! ¡Túrgan, chate! ¿A mí? ¡Agoi! Venga, abrimos, ya no nos pido la mano, y otra brea, venga, abrimos Joder, dude Mantengamos la presión, la victoria está cerca Hostia, lo puse La victoria es nuestra, volvamos a casa Joder, tío, no le llego a poner, te lo puse a ti en vez de a la gente ¿En el qué? Le llego a poner Corel en Youtube, para que vieran mi hat Oh, ya tengo aviones nuevos Vamos a cambiar Pues nada gente, aquí lo dejo y ya, si hubiera más vídeos de esto seguro Like, favoritos y un beso a todos en la cabeza Música Música